Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario de Salud de la Entidad para que se implemente un programa correctivo de salud bucal contra el endentulismo, que contemple la adquisición y dotación gratuita de prótesis dentales y asimismo se instaure en el Estado de Hidalgo una jornada contra el endentulismo que permita devolver las capacidades, pero sobre todo las sonrisas a nuestras mujeres y hombres adultos, principalmente a aquellos que se ubican en zonas marginadas en la entidad.